Antonio Gale escribió que la vida se parece a un viaje, creemos saber hacia dónde nos dirigimos y cuando menos lo pensamos aparece un desierto. Y el desierto puede ser esta metáfora de situaciones de crisis. Y en situaciones de crisis afloran muchísimas emociones que nos tenemos que dar permiso para sentir. Hablamos el otro día del miedo y hoy quiero hablar y reflexionar con ustedes sobre la tristeza. La tristeza es una emoción que nos cuenta que en nuestra vida hay un balance de pérdidas. Sentimos que estamos perdiendo o hemos perdido algo o tal vez que lo vamos a perder próximamente. Y en esta situación necesitamos espacios para recomponer las piezas de nuestro puzzle vital y dar a cada cosa su justo valor. Y aquello que se ha ido quizá sembrar algo nuevo que puedan hacer ahí. Entonces en esta situación de tristeza es importante que cada uno de nosotros haga un listado, un balance de las pérdidas que sentimos que estamos perdiendo. Tal vez que estamos perdiendo el control de nuestra vida, el sentimiento de seguridad y de ser invulnerables. Tal vez estamos perdiendo la rutina cotidiana, la estructura de nuestros días, tal vez los espacios de libertad, la capacidad de movilidad, pérdidas económicas, pérdidas que para cada uno pueden ser diferentes. Pero es importante permitirnoslas sentir y listar. ¿Por qué? Porque a partir de ahí, del reconocimiento de nuestra vulnerabilidad, también tenemos que ser capaces de reforestar nuestro corazón, de volver a sembrar algo allí, algo que puedan hacer cuando alguien, algo muere, pueden hacer algo. Entonces tal vez podemos sembrar la semilla de aprender a convivir en esta incertidumbre, sabiendo que somos una red solidaria de personas que nos podemos ayudar. Tal vez toca mirar mejor, acompañar mejor a las personas que tenemos a nuestro alrededor, a nuestros niños. Tal vez ser más conscientes y vivir más el aquí y el ahora, con gratitud de estar vivos, de sentirnos vivos, y también de poder visualizar la belleza en todas las cosas que nos rodean en estos momentos que aún están ahí. Recuperar nuestra humanidad, gracias a la tristeza, también es posible.